... Rafael López, 337.000 euros y dos años de cárcel para el excesorero de Cáritas y Nueda, para el empresario para el que trabaja, no van a entrar en prisión porque no tienen antecedentes. Se reconoce una parte de esa cantidad de más de 233.000 que exigía Cáritas. Podría ser más esa cantidad, pero no se ha podido acreditar finalmente. ¿Qué sensaciones tiene después de la sentencia? Bueno, yo en principio inicialmente tengo que decir que respeto la sentencia con todas sus consecuencias y me reservo las críticas, que es criticable, indudablemente, pero no voy a entrar en ello porque considero que hay cosas que desde el punto de vista no están claras, pero bueno, yo la respeto y la acepto y punto, y no quiero entrar más en este tema. Sí quiero matizar que efectivamente no entran a la casa, pero un requisito, que paguen a Cáritas lo que la sentencia dispone, que tienen que pagar a Cáritas, porque si no le pagan, van a la cárcel. Y eso no quita que se mantiene la obligación de pagar lo que adeudan. Lo que adeudan, ¿qué pasa? Pues que, indudablemente, ese dinero nos va a permitir quitar muchísima, casi la totalidad del dinero que se adeuda todavía del préstamo de la Casa de la Iglesia y del resto, pues, que no se ha justificado. Pues no es que no se haya justificado el matiz, es distinto. Nosotros lo que sí está claro es que no hemos aceptado las justificaciones que se nos han dado porque no tienen validez jurídica ninguna y, en consecuencia, no acreditarnos jurídicamente, legalmente, ese gasto, pues nosotros lo hemos reclamado. El Tribunal ha considerado que eso no tiene mayor trascendencia y que hay dudas, y ante la duda han aplicado principios jurídicos de indubio pro reo y se lo han asignado a ellos. Bueno, pues ya está, ¿qué vamos a hacer? Lo han decidido así, pues lo aceptamos y punto. Rafael López Tiro, gracias por estar en la radio y en la TV de UB. Yo encantado, como siempre. José Luis Sánchez Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido a la cadena Sera hoy por hoy. Muy buenas tardes. Está usted antes en Radio UB, en este programa, como abogado que como coordinador local de Ciudadanos. No esperaba esto, pero a veces la vida tira por donde tira. Es mi faceta profesional. Es mi profesional, se dedica a esto y es lo que tiene. Fíjese que veo más satisfecha a la defensa, a usted, que a Cáritas, que ha hablado también con ellos, como si se hubiesen cumplido más las expectativas o los objetivos de uno que de otro. ¿Usted está satisfecho? ¿Está satisfecho su cliente? Bueno, nosotros en este caso tenemos que decir que mostramos nuestra plena satisfacción porque en cuanto a lo que es la responsabilidad penal, digamos, hemos conseguido minimizar lo que es la pena que recae sobre, en este caso, sobre el tesorero de Cáritas, quedándose la misma en dos años. Y luego lo que es la responsabilidad civil, pues en todo momento hubo unas discrepancias con Cáritas y al final se ha reconocido, digamos, que la cantidad sustraída era la que nosotros siempre, desde el primer momento, en fase de instrucción, digamos, se reconoció, que eran los 137.000 euros. 137.000 euros frente a los más de 233.000 que pedía Cáritas en un principio. Aquí hay dos cuestiones que comentábamos antes fuera de micrófono. Esa cuestión penal, que esto se va a quedar en dos años de prisión, que puesto que no tienen antecedentes y siempre que paguen lo que se establece no van a ir a prisión, no la van a pisar en ningún momento. Y luego la responsabilidad civil, que es el dinero que finalmente van a tener que pagar. Por un lado, esa pena que finalmente se rebajó a los dos años para cada uno de ellos y que, como digo, en principio no tendrán que pisar a la prisión en ningún momento. En principio no tiene antecedentes penales, entonces nosotros pediremos lo que es la suspensión y, lógicamente, tiene que haber un compromiso por parte, digamos, de los acusados, digamos, del cumplimiento, digamos, del fallo de la sentencia. En el momento que se produzca el impago, pues, lógicamente, habrá que cumplir, digamos, la pena en prisión. En este caso, los dos acusados son conscientes de ello y, vamos, y en todo momento ellos siempre han tenido voluntad de reparar el daño. Por lo tanto, digamos, su objetivo es cumplir estrictamente el fallo de la sentencia. ¿Esa voluntad de reparar el daño, ese admitir que se había cometido ese delito, ¿pesó también a la hora de que el tribunal se sentenciase así? En su momento la Fiscalía, cuando en sus conclusiones, digamos, baja lo que es la calificación de los años que pedía de prisión, lo justifica porque desde el primer momento ha habido un reconocimiento, digamos, de los hechos y la voluntad en todo momento de reparar el daño. Con lo cual, esto sí que tiene mucho que ver. Y luego, a la hora de reponer o de pagar una cantidad de dinero, ¿cómo se ha llegado a esa cifra? Porque él reconocía 137.000 y luego usted decía, bueno, es que no se ha hecho una auditoría como tal o no lo han hecho personas externas y no se han contemplado determinados gastos. Bueno, lo que se hizo en su momento, lo que hizo Cáritas fue una auditoría interna. Entonces, la auditoría interna, en el acto del juicio, la misma administradora dijo que la realizaron tres personas. Ella fue una junto con otras dos personas y ellos lo que hicieron realmente fue un arqueo de caja. Ellos fueron punteando, digamos, los movimientos bancarios de los extractos y fueron viendo cuál era el soporte documental que tenía cada movimiento. Entonces, si un soporte documental no era, digamos, una factura oficial, ellos entendían que no podían admitir esa cantidad. ¿Qué ocurre? Que cuando tú haces una auditoría, si tú tienes una partida donde hay una cantidad X y no hay, digamos, una factura oficial, hay una nota de trabajo, un albarán, lo que tienes que hacer es cotejar realmente si se ha ejecutado, digamos... O sea, comprobar en el terreno si esto se ha hecho. Es decir, si se ha cambiado el pavimento, pues habrá que comprobar si el pavimento realmente se ha cambiado. Eso realmente no lo llegó a Céscarita. O sea, de hecho, así lo expuso la propia administradora. 137.000 euros. ¿Esto cómo se paga? ¿Lo pagan a mitad y mitad el ex tesorero y el empresario para el que trabaja? ¿Lo pagan de manera solidaria? La responsabilidad es solidaria. Es decir, la tienen que pagar conjuntamente ambos. Ambos tienen que hacer frente a todo esto. En definitiva, usted está satisfecho. Yo le veo satisfecho, ¿no? Satisfecho estoy porque, bueno, muchas veces los abogados cuando estamos, digamos, en la posición de... Cuando vas como acusación particular, en una posición más cómoda. Cuando muchas veces llevamos lo que es la defensa de los imputados, en este caso de un imputado, muchas veces nuestra labor es intentar minimizar el daño. Entonces, aquí en este caso hemos conseguido, digamos, minimizar el daño a lo que creíamos que podíamos conseguir, tanto en responsabilidad penal como en lo que es la responsabilidad civil. Entonces, hay una entera... Vamos, nos encontramos ahora mismo totalmente satisfechos porque hemos alcanzado, digamos, las pretensiones que nosotros pensamos que... y pensamos que, bueno, que es una sentencia, al fin y al cabo, justa porque hemos conseguido, desde el primer momento, ha habido un reconocimiento de los hechos, voluntad de reponer el daño y la cantidad, entendemos que es la cantidad justa porque así está acreditado con las pruebas documentales y con las testificales, las distintas pruebas que se practicaron en el plenario. Entonces, vamos, nosotros nos encontramos ahora mismo en una situación plenamente satisfactoria. Es un proceso que se ha alargado en el tiempo, que ha durado lo que tenía que durar, porque la justicia lleva a su ritmo, que la sentencia ha sido relativamente rápida después de la vista y en la audiencia provincial de Jaén y quiero saber cómo está él, cómo está su cliente, cómo está el ex tesorero, porque es verdad que hemos hablado mucho de él, que él ha tenido que pasar por un proceso también emocional y psicológico fuerte después de todo esto y cuando esto se resuelve de esta forma, cómo está. Bueno, él, desde el primer momento, reconoció lo hecho y paralelamente a lo que ha habido del procedimiento judicial, pues ha habido un juicio mediático, un juicio social, que, vamos, que a día de hoy lo podemos ver en las redes sociales, en medios de comunicación, en debates, que lleva viviendo y desde que saltó, digamos, este procedimiento a los distintos medios. Él ha tenido etapas que, digamos, a ciertos artibajos porque no es plato de buen gusto. Desde el primer momento él reconoció lo hecho, como he dicho anteriormente, él reconoce que se equivocó y sabe que, de alguna manera, pues esto va a ser, digamos, una cruz que va a llevar a la espalda, pues casi, podemos decir que a lo mejor quizá es el resto de su vida. Entonces, bueno, pues sentimentalmente, pues ahora mismo se encuentra en un momento emocional bastante satisfactorio en cuanto a lo que ha sido el procedimiento judicial, pero lógicamente hay una situación de culpabilidad que no es la más deseable y que, lógicamente, no le hubiera gustado llegar a esta situación. Usted dice, y ha dicho antes, esta situación, quizá este proceso, se podía haber evitado de alguna forma. ¿Eso lo mantiene? ¿Cómo se podía haber evitado algo así? Ha habido, vamos, hubo varias reuniones que hubo con Cáritas y lo que se intentó, digamos, fue, digamos, de alguna manera, intentar evitar llegar a una conformidad y llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que fue inviable por parte de la acusación particular porque no admitía, es decir, todo lo que no fuera factura oficial, no se admitía. Entonces, aquí no encontramos en esa tesitura. Entonces, nos vimos abocados a ir, digamos, al plenario, a la audiencia provincial, puesto que no había posibilidad de llegar a ninguna conformidad por las discrepancias que había en cuanto a lo que era la cuantía económica. José Luis Sánchez Gallego, gracias por estar en Hoy por Hoy, en Radio Vida del Láser. Luego hablaremos otro día y en otros momentos de política, seguro, ya sabéis que tienen los micrófonos de la casa abierta, así que estaremos en duda en esta mesa en más ocasiones. Gracias. Venga, pues muchas gracias a vosotros.